Todos los compañeros componentes del colectivo unitario nacional se encuentran distribuidos en diferentes provincias, constituyendo estos colectivos a nivel provincial. Una de las razones, el compañero presidente de las EOLOS, presidente del FUD, por ejemplo, se encuentra yo creo que en la provincia del Guayas. La respuesta a esta convocatoria fue más bien modesta, lo que señalan los dirigentes no se puede interpretar como síntoma de debilidad, pues los objetivos planteados a nivel nacional se estarían cumpliendo. La constitución misma de este colectivo provincial, porque el colectivo nacional como resolución es que vayamos constituyendo los colectivos provinciales. Dos, es que estamos convocando a los compañeros para la movilización del próximo miércoles 11. En esta reunión se habló de algunas resoluciones, cómo mantenerse atentos a lo que pase con las enmiendas constitucionales y su tratamiento, anticipando ya una advertencia. Si pasa el paquete de enmiendas, pues yo no creo que los sectores que han sido agredidos por este gobierno vayan a quedarse sentados cruzados de brazos. Pienso que ya con la actitud del gobierno, para con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas, con el pueblo en general, todo el pueblo está consciente de que el único lugar que nos ha quedado son las calles y allá vamos a estar. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.